Una y otra vez Así, así nomás Ahora Mariela, muévete, muévete, muévete Porque el público está contigo Y quien me dice salud Dime si me amas como yo te amo a ti Dime si me quieres como yo te quiero Díselo, díselo Perdóname que te diga Sé que tú no me amas Solo quiero escucharte Siquiera un momento ¿Dónde están las parajitas enamoradas? Perdóname que te diga Sé que tú no me amas Solo quiero escucharte Siquiera un momento Y las chicas enamoradas Una bulla Dale, 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 dale Ya te explicas Eso Oye, Dyson Pacheco Así, así, con elegancia, con elegancia Porque tú eres el único Rey de los canales Oye Y las chicas solteras Saltando Y los chicos solteros Llegando Paso lleno Paso lleno Atención, chino Ey Ya te sabes Los reyes chaneros Estamos con C Aunque sea agua Amorcito mío Mataste mi ilusión Cariñito mío Mataste mi ilusión Que ayer decías amarme Y donde esté ese amor Que ayer decías quererme Ahora se terminó Corazón herido Si ayer decías amarme Y donde esté ese amor Si ayer decías quererme Ahora se terminó Vamos, vamos, vamos Dale duro Amor, 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 amor Que bonito es el amor Amor, 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 amor Cuando viste el corazón Sí, señor Amor, amor, amor Que bonito es el amor Amor, 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 amor Cuando se ama de verdad Oye, muchísimas gracias A J.K. Estudios El volante musical Del folclor Viva Perú Vamos Ay, ay, ay Con elegancia Ay, ay, ay Inconcundiblemente Aquí está el estilo De los únicos reyes cheleros Y el maravilloso del arpa Kengi Cuadro Así me gusta Así me gusta Así me gusta Gracias a mis amigos de Cherry Studios A J.K. Estudios Ahora sí Gracias a la equipa Cusco Ay, a Cucho Y donde está mi paisano Los Juan Cabelicanos Ya hay la chanda ya Y como bailamos en toda Purima ¡Viva Perú! ¡Ay! ¡Si c Kaziwi! ¡Si c Kaziwi! ¡Gibri, gibri, gibri! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Ay, ay, ay! ¡Con Mariela Cerna! Si quieres bailar Si quieres chupar ¡Síganme, síganme, síganme! ¿Qué estás esperando Marisa Cerna? Vamos Rosita, escuchate Ricardo Toledo y su linda García Toledo Igualita, él mira en sus ojitos Su pecho, respira, ajá Sigue tú bailando así No, no, no pares, no pares, no paras de bailar Porque aquí viene un bueno ¿Y dónde está la machina bachelera? ¡Salud, salud!